Ya, de pan, de panini, ya, Fran, ¿estás por ahí? Sí, pero yo quiero decirlo de papo mudas, ¿cómo estamos eso? ¿Ah? Yo quiero decirlo de papo mudas, pues sí es más como... Ya, ok, ya, entonces... Una pregunta, ¿cómo nos dirigimos hacia ustedes? Porque la mayoría nos han dicho que les da lo mismo o por el nombre, pero quizá a ustedes les gusta que le digan profetía. Dígame, profe, te voy a decir, obligado. Mi compañero de la U me dicen tía, así que por favor no lo hagan. No, dígame en Javi, solo Javi. La Fran, ya. Sí, la Javi la están. La tía Javi, igual te pega a tía Javi. No, por favor. Entonces la Javi, la Javi, la Javi. Javaba también, nada. Es mi, la Miss Javi. ¿Prenombres? Ella. ¿Los tuyos, Fran? Ella. Ella también. Súper. Ya. Entonces, Fran, ¿me avanza del power? Por favor. Ya. Entonces vamos a ver, operatorio de números enteros. Esa Z de ahí significa... Déjenme escribir. Números enteros. Recuerden el chat, chiquis. Recuerden el chat. Solo para dudas. Ya. Números enteros. Adición, multiplicación, regla de signos y potencias. Dale, Fran. Ya. Regla de signos. La típica. La típica, típica, típica. El amigo de mi amigo. Bueno, igual es fake. Es fake porque ya se habla de relaciones que igual no siempre se van a cumplir. Pero el amigo de mi amigo es mi amigo. El amigo de mi enemigo es mi enemigo. El enemigo de mi amigo es mi amigo. Y el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Bueno, básicamente es signos distintos, menos. Signos iguales, más. ¿Ya? Espérenme, déjenme. Voy a silenciarlo un poquito. Ahí sí. Ya, súper. Dale, Fran. Adición. Y multiplicación. Para sumar números que tengan iguales signos, debemos sumar los valores absolutos entre ellos. Por ejemplo, si tenemos menos 6, menos 5, lo que nosotros hacemos es sumar el 6 y el 5 simplemente. ¿Ya? Cuando tenemos igual signos, simplemente los sumamos. 6 más 5, 11. Y conservamos el signo que se nos está pidiendo. En este caso, sería menos 11. ¿Ya? Veamos los signos positivos. 3 más 25. Se suman esos números y se mantiene el signo. Entonces, 3 más 25 sería 28. Y, obviamente, que hay alguien con el micrófono prendido. Ahí sí. Ya. Y eso. ¿Ya? Súper. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos sumar números que tienen distintos signos? Pongámosle el... Uy, se me fue la pantallita. Ahí sí. Entonces, pongámonos en el caso del 3, no, menos 3, más 10. ¿Qué hacemos? Los vamos a restar y vamos a conservar el signo del mayor. Se resta, obviamente, el mayor con el menor. ¿Ya? 10 menos 3. Y se conserva el signo del mayor. En este caso, el mayor sería 10. Por lo tanto, la suma me va a dar un número positivo que normalmente nosotros omitimos el signo positivo. Así que, 10 menos 3 es 7. Y esto, 7. ¿Ya? Ahora, por ejemplo. Tengamos una expresión un poquito más grande. No, en verdad no. No sé si se puede hacer con cositas más grandes. Pero simplemente cuando tengamos signos distintos, se resta... Por ejemplo, ya, si tuviéramos, no sé, 2 menos 28. ¿Ya? El 2 menos 28. ¿Qué voy a hacer? Si bien, quiero que entiendan que la resta es una suma. ¿Ya? La resta es una suma. ¿Por qué? Porque implícitamente aquí hay un más. Solo que más por el menos es menos, como ya vimos. ¿Ya? Entonces, por eso yo trabajo la resta como una suma de igual forma. Entonces, vamos a decir que la resta... La vamos a trabajar igual como trabajamos esta de acá. Decimos, 28 menos 2 nos da 26. ¿Pero cuál es el mayor? El mayor sería el 28. Por lo tanto, conservamos el signo del mayor. ¿Ya? Súper. Neutro aditivo. ¿Qué hablamos y qué decimos cuando tenemos un neutro aditivo? Neutro y aditivo. Aditivo habla de la adición, es decir, de la suma. Y neutro podríamos decir que no le hace nada. No le hace nada. No sé qué significará el latín, pero yo, para mí neutro es no le hace nada. Entonces, no le hace nada a la suma. ¿Ya? ¿Qué es el cero? Es decir, por ejemplo, si ustedes tienen 2 más 0, esto sigue siendo 2. Porque no le hace nada a la suma. Menos 3 menos 0, sigue siendo menos 3, porque yo ya les dije que el cero, o sea, la resta es una suma, así que la podemos trabajar de igual forma. Entonces, neutro aditivo también para la resta, ¿no es cierto? No le pasa nada. Ahora, cero menos 2 es menos 2. ¿Por qué? Porque el cero no le hace nada. El neutro aditivo siempre es cero. Sí, neutro aditivo es el cero. ¿Ya? Es único. El neutro aditivo es único al igual que el neutro multiplicativo. ¿Ya? Entonces, me levantaron la manito. ¿Eso quiere decir algo? ¿Tienen alguna duda? Sí, yo tengo una duda. La suma de distintos signos no me quedó muy claro. ¿Podría repetirlo? Sí, obvio. Pongámosle el 10 más... No, miento. Menos 10 más... No se ve nada. Menos 10 más 5. ¿Ya? Cuando tengamos distintos signos, ya sea en cualquier posición, por ejemplo, sea esto o sea esto, ¿Ya? Cualquiera de sus dos posiciones, lo que nosotros vamos a hacer es restar los números. Pero lo restamos de forma sencilla. ¿Cachai? O sea, decimos 10 menos 5. Porque si nos ponemos en la situación 5 menos 10, llegamos a donde mismo, ¿no es cierto? Como que decimos, ¿Ya? ¿Y cómo restamos 5 menos 10? Ya. Usamos restas que sepamos usar. Entonces, 10 menos 5 nos da 5. En este caso, 10 menos 5 también nos da 5. Y conservamos el signo del mayor. En este caso, ¿quién es mayor? ¿10 o 5? Es el 10. Así que se conserva el signo menos. ¿Ya? Bueno, estas dos expresiones son equivalentes, si se dieron cuenta. Solamente cambié el orden. Pero es para que ustedes sepan que la suma y la resta se trabajan de igual forma. ¿Ya? Una pregunta. Dime. ¿Cómo era lo del neutro multiplicativo? Ahora vamos a ir a la multiplicación. Ya. Ya. Súper. Pero, uy. Cancelar. Todo claroski con... Respóndanme por audio mejor. Así como si está todo claro con la adición y multiplicación. Sí, todo claro. Sí, todo claro. Súper, súper, súper. ¿De pana, chiquillos? De pana. Ya. ¿La adición son todas restas? No. La adición es la suma. La adición es la suma. La sustracción es la resta. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Va a pasar que yo les dije... No quiero que se enreden con esto, ¿ya? Simplemente que la resta también es una suma. ¿Ya? Solamente que sumamos como números negativos. ¿Ya? Pero, básicamente, la adición son todas las sumas. La sustracción son todas las restas. ¿Ya? Súper. Ahora pasamos a la multiplicación. Bueno, es que aquí los dejo locos, ¿caché? Porque la división también es una multiplicación, cabre. Solo que se invierte la menos uno, ¿ya? Pero eso... Materia de... Así como harina de otro costal. Ya. Multiplicación. La mea bola, cabre. La mea bola. Ya. Si se multiplican signos de... O sea, números de igual signo, el resultado es positivo. Por ejemplo, menos dos por menos tres, dos por tres, seis, y menos por menos, más. Check. Dos por tres también nos da seis, ¿no es cierto? Porque más por más es más. ¿Qué pasamos si tenemos menos dos por menos dos, o sea, por tres? También es seis, pero menos por más, menos. Recuerden que cuando se multiplican signos contrarios, es negativo. Y ahora sería dos por menos tres, también es menos seis, ¿ya? Súper. Ah, sí. Bueno. En verdad, yo creo que esto es decorativo, ¿ya? Para que no se preocupen, es decorativo. Ya, probablemente es una plantilla que... No estamos pasando por ecuación cuadrática, así que no se preocupen. Ya, solamente podríamos decir que es una de las soluciones de la ecuación cuadrática. No las dos. Caches. Una vela ahí está. Ya, lo importante es que hayan entendido esta situación. Cuando tengamos igual signo, siempre el resultado va a ser positivo. Cuando tengamos distintos signos, siempre el resultado va a ser negativo. Y el neutro multiplicativo, nuevamente el neutro podríamos definirlo como no hace nada. Y multiplicativo, obviamente multiplicación. Entonces, ¿qué número no le hace nada a la multiplicación? El número que no le hace nada a la multiplicación es el uno, ¿ya? Por ejemplo, dos por uno, uno. ¿Ya? Cero por uno, cero. No uno. Ay, ahí es dos. Dos por uno, dos. Perdón, estoy muy cansada. Perdóname, chicas. ¿Ya? El uno, cuando yo lo multiplico por cualquier cosa, siempre me va a dar cualquier cosa. Por ejemplo, florcita. Por uno, siempre va a ser florcita. ¿Ya? Eso. ¿Ahí quedó más claro para la personita que tenía dudas con el neutro multiplicativo? Sí, gracias. Ya. Pregunta. Yo no lo entendí mucho, lo podrías repetir de nuevo, por favor. Sí, obvio. Mira, mi pregunta es, por ejemplo, en el neutro multiplicativo, si el uno estuviera negativo, ¿se ocuparía el de distintos signos y se mantendría...? No sé si me explico. Ya, por ejemplo, si tuviéramos un número negativo, el menos cinco, su neutro multiplicativo sigue siendo el uno, porque es el único que mantiene esto en menos cinco. Claro, pero por ejemplo, si fuera cinco por menos uno. Ya, cinco por menos uno, esto no lo estamos multiplicando por un neutro multiplicativo. Ah, ya. Ya, el neutro multiplicativo nuevamente es único y es uno. ¿Ya? Entonces, bueno, rápidamente se multiplican cosas de igual signo, resultado positivo. Distinto signo, resultado negativo. Neutro multiplicativo es un número que yo al multiplicarlo por cualquier cosa, cualquier número, ya sea positivo, negativo, fracción, racional, irracional, real, inclusive me atrevería a decir que imaginario, el uno no le hace nada a la multiplicación, lo mantiene igual. Entonces, como yo les decía, no sé, corazón esta vez. Corazón por uno, siendo corazón cualquier número que se les ocurra, esto siempre va a ser corazón. ¿Ya? Eso es como para que se graben. Yo uso mucho las florecitas, los corazones, las pelotas, las nubes, las estrellas. ¿Ya? Entonces, porque las letras de repente dan miedo. ¿Ya? Así que me gusta usar imágenes. Así que eso. Eso es el neutro multiplicativo. Un número que yo multiplicarlo por otro siempre me va a dar el número que yo multipliqué. Ah, no sé cómo entender. A ver, si yo el uno lo multiplico por cualquier número, por ejemplo, x, esto siempre se va a mantener en ese número. ¿Ya? Como que el uno no le hace nada. ¿Ya? Eso. ¿Dudas, consultas? No. Ya. Súper. De pana. Bajemos. Ya. Y sí, para la división es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque como yo les dije, ah. Como yo les dije, ah. Perdónenme, chicos, por irrumpir su mentecita. Pero A dividido en B es lo mismo que A por B a la menos uno, que ya vamos a ver qué significa. Entonces, la división es una multiplicación. Por lo tanto, conserva todos los signos que tiene la multiplicación. Signos iguales, suma. Signos iguales, suma. Signos distintos, resta. ¿Ya? Súper. Entonces, la división se conserva, mantiene la regla de los signos. Súper bien. Ahora, ojo piojo, que yo esto se lo voy a dar, se lo voy a repetir. Y se lo voy a repetir cada vez que me vean. Cada vez que me vean, la Javi le va a decir esto. ¿Alguien sabe qué número, qué restricción existe acá? ¿Lo dejo en el de potencia o en la río? No, 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 no lo mismo. Ya lo mismo. Ah, ya. El denominador no puede ser cero. ¡Eso! Perfecto. B tiene que ser distinto de cero. Siempre, forever and ever. ¿Ya? Así que, súper bien, chicas. B distinto de cero. Check para ustedes. Ya. Que en una división, por ejemplo, uno dividido en cero no está definido. ¿Ya? Cualquier número que sea dividido por cero no existe. O sea, no es que no exista, sino que no está definido en la matemática. ¿Ya? Es como que explota. Ustedes, si lo ponen en la calculadora, creo que tengo una calculadora acá. Ustedes, por ejemplo, ya. Pongamos uno dividido en cero. Ahí. Ahí se ve. Igual, mat error. ¿Ya? No, no se anula. Anular significa que nos da un valor cero. ¿Ya? Entonces, como que... Y puede ser cero partido en b, siempre y cuando b no sea cero. Cero partido en cero tampoco existe. ¿Ya? Entonces, ustedes nunca pueden dividir por cero ningún número. Y eso es una condición que vamos a ver aquí, en las potencias, también. ¿Ya? Cero, cero es indeterminado. Sí. Ahí es cuando se indetermina. Sí. Cuando el cero dividido en cero es... O sea, es indeterminado. ¿Anita o Paz? No sé. Las dos. Cualquiera. No, perdón. Tenía la mano arriba de hace tanto. Ah, ya. Ok. Ok, ok. Ya. Súper. División por cero es indefinido. Súper bien. Está levantando la manito. ¿Quieren decir algo? ¿Se me escucha? Sí. Ah, ya. La pregunta era si... Entonces, ¿el cero no existe en las matemáticas? No. La división por cero no existe. O sea, no es que no exista. Es que no pudieron definirlo. Como que dijeran, no, es que esto no se... Como que en nuestra cabeza no alcanza. Como que la idea de esto es que si ustedes se dan cuenta, cuando empiezan a dividir por números muy chiquititos, los números les van a dar muy grandes. ¿Ya? Entonces, se le empieza a ir como hacia el infinito y más allá. ¿Ya? Por eso irnos en otra bola. ¿Ya? Simplemente ustedes se deben quedar para la PSU o para la PDT que una división nunca puede ser por cero. ¿Ya? Nunca. Así que eso lo tienen que tener claro ustedes. Ahora. Ahora, ahora, ahora. Potencias. ¿Qué es una potencia? Es la multiplicación de un número por sí mismo una cantidad de veces. Por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, ponemos estrellita por estrellita por estrellita por estrellita, yo voy y digo, ah, se está repitiendo la estrellita. Así que la base va a ser estrellita. ¿Y cuántas veces se repitió? Cuatro. Entonces, la estrellita se repitió cuatro veces y por eso hacemos la potencia estrellita elevado a cuatro. Donde cuatro se llama exponente y la estrellita se llama base. De Panini. Y entonces, esto es lo que nosotros definimos como potencia. ¿Ya? Si ustedes le llegasen a poner, por ejemplo, cinco elevado a dos, eso quiere decir que el cinco se multiplica por sí mismo dos veces. ¿Ya? Cinco elevado a uno es simplemente cinco. Se repite una vez. ¿Ya? Y aquí vamos a ver algunas propiedades importantes. ¿Ya? Y vamos a ver cuándo se eleva a cero. Entonces, ¿con cuáles partimos? Multiplicación de potencias de igual base. ¿Ya? Es decir, yo tengo 2 elevado a 2 por 2 elevado a 3. Lo que es igual se mantiene. Así que se mantiene este 2 grande de abajo. Y lo que es distinto, en el caso de la multiplicación, se suman. 2 más 3, 5. ¿Ya? En el caso de la división, en vez de sumarse, se restan. Por ejemplo, 2 elevado a 2 dividido 2 elevado a 3. Lo que se repite se mantiene. Y lo que es distinto, en este caso, se resta. Lo del nominador, que es la parte de arriba de una división, con el denominador, que es la parte de abajo. Entonces, sería 2 menos 3, menos 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque resto el 3 con el 2, y mantengo el signo de mayor. ¿No es cierto? Menos 1. Ya. Entonces, esa es la multiplicación de igual base. Que tenemos la misma base, por lo tanto, se mantiene, y los exponentes se suman. Ahora, división de potencia ya la vimos. ¿No es cierto? No. Sí. Ah, sí. Aquí está. El último. Ya. PN, me sé que iris y todavía nos queda. Así que, wait me. Ya. Entonces, por ejemplo, tengamos 5 elevado a 5, dividido 5 elevado a 4. Esto es lo mismo que 5 elevado a 5 menos 4, que sería 5 elevado a 1. ¿Ya? En el caso de la división, mantenemos la base, porque se repite, y restamos los exponentes. ¿Ya? ¿Qué no entendiste, Diego? Disculpa, ¿podría hacer otro ejemplo? ¿Sí? Veamos. Sí, sí lo puedo repetir. Ya. Por ejemplo, tengamos... Ya, entendimos la... No, no. Ya vamos a hacer un ejemplo de los dos. Voy a hacerlo con estrellitas. Estrellita por... Ya, estrellita elevado a 9 por estrellita elevado a 5. ¿Qué es lo que se repite? Ah, ya. Ahí lo vamos a ver. Ahí lo vamos a ver. Entonces, estrellita y se suman los exponentes. 9 más 5, 11. ¿Ya? Eso en el caso de la multiplicación. Y ahora en el caso de la división, se mantiene la estrellita. Take it easy. Vamos a ver, vamos a ver todo. 9 menos 5. Sería 9 menos 5. ¿Qué sería? 14, perdón. Perdón, 14. Uy, qué vergüenza. La que no sabe sumar. 9 menos 5, 4. Gracias por la acotación. Ya. Dígame. Creo que estás hablando con el micrófono prendido. Ahí sí. Ya. Entonces, ¿ahora quedó más claro? Sí, muchas gracias. Ya, súper. Siente con manitos levantados. Sí. ¿Qué onda con la... Alejandro, que tiene la manito levantada. Hola. Es que estaba viendo, por ejemplo, si es una división de potencias, pero los exponentes son negativos. Ahí igual se van a restar, aunque los dos sean negativos. Igual se restan. Por ejemplo, tengamos 2 elevado a 5, ya menos 5. Y 2 elevado a menos 3. Lo que yo hago es decir, 2 menos 5 menos menos 3. Ya. Es importante poner paréntesis. Ya. Es súper importante poner paréntesis. Entonces, esto es 2 menos 5 menos por menos más, más 3. Entonces, eso nos da lo mismo que 2 elevado a menos 2. Ya. Eso pasa cuando tengamos exponentes negativos. Ojo, que cuando yo ponga el menos, se tiene que esto poner entre paréntesis el de abajito. Ya. Para que se cambien los signos. Ya. Si no, nos puede salir a lo totalmente distinto. Ya. Eso pasa. Se cumple lo mismo, solo que tienen que tener cuidado con los signos. Ya. Igual, chiquillo, esta materia de potencias se va a ver como mucho más a fondo en un futuro. Esto es como una pincelada, por así decirlo. Así que ahí van a ver como exactamente cualquier cosa en la vida existente en potencia. Por si acaso. Ahora. Ahora vamos a ver con distintas bases. No sé si tenemos distintas bases. Sí, sí tenemos distintas bases. Ya. Si tenemos la multiplicación de potencias con distintas bases, va a ser así. Pero, cuando tengamos distintas bases, va a ser con igual exponente. Ya. Perdón. Voy a hacer los ejercicios más al medio que no me queda mucho espacio. Sí, sí. Tenemos 2 elevado a n. No, perdón. Me ha quedado elevado a n. Perdón. 2 elevado a 3 por 3 elevado a 3. ¿Qué es lo que tienen igual? El 3. Así que el 3 es lo que yo mantengo. Y el 2 por 3 los voy a multiplicar. Entonces, cuando tengamos multiplicación de distinta base e igual exponente, mantenemos el exponente y multiplicamos las bases. ¿Ya? Esto va a pasar exactamente lo mismo que en la división. En la división vamos a mantener el exponente y vamos a dividir las bases. Por ejemplo, 4 elevado a 5 dividido 2 elevado a 5. Esto es 4 dividido en 2 elevado a 5, que nos da 2 elevado a 5. Sophie, ¿qué pasa? Tengo una duda. Pongamos el caso en que la prueba salga 3 elevado a 3 por 3 elevado a 3. Ya. ¿Cuál sería la preferencia? Aquí la que tú quieras. No simplemente la que tú quieras, sino que uno revisa las alternativas para ver más o menos cuál te van a preguntar. Ojo, esto no es por ningún motivo del mundo 9 elevado a 6. Se elige una o se elige la otra. No se eligen las dos. Es decir, yo puedo mantener el exponente y multiplicar las bases, mantener la base y sumar el exponente. O sea, ¿cómo se llama? Sí, pues sumar los exponentes. Se elige uno o lo otro, no los dos. Y sí, depende de las alternativas que les den, porque pueden dejárselo expresado de una o de otra forma. Nunca las dos. A menos que sea una de uno, solo uno, solo dos, solo tres, etcétera, etcétera. En cualquier caso, los dos darán el mismo resultado al final y al cabo, ¿no? En cualquier... Esto, si tú lo calculas, te va a dar exactamente lo mismo. Da 81. Sí. No, no, da 81. O sea, no, no, no. Da un poquito más. Si las bases fueran expresadas en letras, ¿cómo funcionaría? Funcionan igual. Por ejemplo, A elevado a 2 por A elevado a 4. Mantengo la base, sumo los exponentes. Pero si fueran bases distintas, con letras distintas. A por B elevado, tienen que tener exponentes iguales. Entonces, multiplico las bases, A por B y elevo al cuadrado. ¿Sí? Javi, pregunta sería... Si está elevado a 2 en las letras, eso también se puede resolver como cuadrado de binomio, ¿no? No. Javi, ¿estás grabando? Sí, creo que sí. Sí, estoy grabando. Ay, me asusté. Ya, y si todo es distinto. Ya. Chiques. Como les dijo la Fran, esta es una pincelada de potencias. Esta no es la materia de potencias que nosotros vamos a trabajar. ¿Por qué se les pasa potencia en este caso? Uno, para que entiendan el papo mudas, que es lo que va a explicar la Fran más adelante. Y para que entendamos múltiplos y divisores. Por eso es importante estas cositas de potencias por mientras. Y ya después, cuando pasemos potencias de real potencia, ahí sí que le van a poner a todas, 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 como se llama, las propiedades. Ya, esto es una pincelada, ya para que se queden tranquilos, una pincelada para que podamos trabajar con papo mudas. De hecho, si no me equivoco, hay una clase entera solo para potencias. Sí, solo una clase para potencias, así que no se preocupen. Ya. Las fracciones todavía no las pasamos, así que por eso no la hemos trabajado ahora. Ya, porque estamos tratando, el DEMRA como que es bien desordenado para sus cosas. Entonces, como que para ciertos contenidos tienes que tener la noción de otros. Por eso lo pasamos. Y, ¿tenemos una calendarización? Sí. Pero, puede estar sujeta a cambios, dependiendo de cómo vayan las clases. Ya. Potencia de una potencia, es decir, cuando yo tengo un número, no, voy a poner letritas. O sea, voy a poner números. 2 elevado a 2 elevado a 3. Lo que yo hago es decir que estos 2 elevado a 6. ¿Por qué? Porque ahora los multiplico. Ya, los voy a multiplicar. Ya. Ahora, lo que a mí más me importa, que ustedes sepan además de todo esto, que en verdad como que no me importa tanto que lo sepan en este punto de la vida en que estamos viendo números, es esto de acá. Ya. Eso para mí es súper importante. Ya. Y sí, en este caso cuando se eleva una potencia a otra, siempre es multiplicación. ¿Ya? Entonces, vamos. Ahora vamos a ver eso. Menos 2 elevado a 2 y menos 2 elevado a 2. ¿Cuál es la diferencia entre estas cosas? Que si yo pongo el número negativo entre paréntesis y ese paréntesis yo lo elevo, quiere decir que no solamente se está elevando el número, sino que también se eleva el signo. Entonces, en este caso quiere decir que esto es menos 2 por menos 2, lo que me da 4 positivo. ¿Ya? En este caso acá, quiere decir que solo se está elevando al 2. Por lo tanto, afuerita me queda el menos y esto es 2 por 2. Y esto me da menos 4. Pero si se dan cuenta, estas dos potencias que parecieran ser la misma, nos dan un resultado distinto. Entonces, es súper importante que tengan paréntesis. Por ejemplo, una expresión más larga. 2 dividido 3 por 4 elevado a 5 más 1. Perdón, menos 4 elevado a 5. Ya. Tranquilo, aquí lo vamos a explicar de nuevo. Por ejemplo, lo primero que nosotros vamos a resolver un poquito más adelante, lo van a saber más, son... Bueno, como no hay paréntesis, las potencias. Y esta potencia que nos dice aquí, menos 4 elevado a 5, ¿cuál es su valor? ¿Ya? En este caso es... Sí, tranqui. Es menos 4 elevado a 5, que no sé cuánto es. A lo que voy es que el signo no se eleva. ¿Ya? Por ejemplo, menos 3 elevado a 4 es lo mismo que menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3. Que podríamos decir que tiene el mismo valor numérico que 3 elevado a 4. Dado que si yo multiplico el menos por una cantidad par de veces, va a ser positivo. ¿Ya? O sea, si no está el paréntesis, solo se toma en cuenta el número, ¿cierto? Pero si está en un paréntesis, se toma en cuenta el signo. Así es. Entonces, por ejemplo, si esto tuviéramos esto, esto, esto de aquí, solamente se está elevando al número, no se está elevando al signo. ¿Y el signo se le agregaría después? ¿Cómo al resultado? Sí, al resultado. Y el signo se mantendría aunque esté en paréntesis. En este caso no se mantiene. Si te das cuenta, el signo cambia. ¿Y eso de qué va a depender? De esto. Si el exponente es par, si el exponente es par y el número tiene un menos, esto siempre va a ser positivo. Pero, si el n es impar, va a ser negativo. Siempre y cuando esto esté en paréntesis. Por ejemplo, menos 3 elevado a 3 es igual a menos 3 elevado a 3, ¿ya? Que son como expresiones equivalentes, ¿ya? Pero menos 3 elevado a 4 es lo mismo que 3 elevado a 4. ¿Por qué? Porque esto de acá es una potencia negativa, dado que el 3 solo eleva al 3 y se mantiene el menos. En este caso, este de aquí. Bueno, y recordar que eso sería menos 3 por menos 3 por menos 3. Menos 3 por menos 3 nos da 9 positivo. Y si a eso yo lo multiplico por un menos 3, nos da menos 27 negativo. Entonces, esto va a ocurrir siempre. Cada vez que yo tenga un número impar en el exponente y tenga, por ejemplo, un número negativo, de alguna forma, no. El número base puede ser par, impar, positivo o no. Par o impar. Ya, como que en verdad eso no interviene en el signo. Lo que interviene en el signo es el paréntesis y el exponente. Esos dos son los importantes para nosotros determinar si la potencia es positiva o negativa. Ya, el paréntesis y el exponente. ¿Ya? Javi, ¿podrías explicar de nuevo el signo de una potencia de la sinagotria? ¿Sí? Ya. Ya, veamos. Voy a poner. Ya, si no hay paréntesis, por ejemplo, menos 2 elevado a 4, eso es menos 2 por 2 por 2 por 2, ¿ya? Mientras que menos 2 elevado a 4 es menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. ¿Ven la diferencia? Esa es la diferencia esencial de esto. Que uno solo toma, por ejemplo, en ese caso solo se estaría elevando al 2 y se mantiene el signo negativo. Y en este caso también se eleva el signo, ¿ya? N es el exponente, sí. N es el exponente. En estos casos de acá. Entonces, si N es par, si el exponente es par y tenemos nuestra base negativa, y obviamente dentro de un paréntesis, efectivamente, uno da menos 16 y el otro da 16 positivos. Por ende, es súper importante el uso de paréntesis y también la ausencia de este. Porque de eso va a depender nuestro resultado. ¿Ya? Disculpa. Hay un truco para aprender César. Dilo. Es que la única forma de que la potencia de negativa es que la base sea negativa y el exponente impar. Las demás todas son positivas. Bueno, algo así creo. Ojo y ojo con eso. Porque de repente nosotros podemos, de alguna forma, confundirnos y pensar que esto de acá es una potencia con base negativa. Y eso no es una potencia con base negativa. Eso simplemente es una potencia multiplicada por menos. Que no es una potencia de base negativa. Es distinto. Ya. Vamos. Disculpa, yo tengo una duda. Dímela. Yo había visto de que, por ejemplo ya, menos 2 elevado a 2 sin paréntesis, era menos 2 por 2. Entonces, como que el primero mantiene el signo y los demás no. Bueno, ¿eso es lo mismo? No. O sea, el resultado básicamente sí te va a dar igual. Pero no es la lógica de la potencia. No sé si se entiende. Javi, a mí igual no sé si siempre sí. Sí, ya entiendo. Que, por ejemplo, si ustedes ponen que esto es menos 2 por 2, esto de acá no es una potencia. ¿Por qué? Porque no tiene la misma base. Wow. Ah, ya, ya, ya. Sí, entiendo. Sí. Ya, gracias. Súper. Entonces, eso no es una potencia porque no tiene la misma base. Entonces, estaríamos diciendo que están multiplicando cosas que no tienen la misma base. ¿Ya? Entonces, por eso es importante entender el término de potencia y ver cuándo se está elevando la base. Y cuándo se está elevando el signo. ¿Ya? Ya. ¿Dudas? Para pasar a la siguiente diapo. ¿Qué no cachaste, Connie? Yo creo que lo último. Ya. Lo último es que nos estaban diciendo que la última. La última de que ya borré mucho. Ya. Cuando pongan la última expliquen porque así nosotros entendemos que parte es la que no entienden. Porque si no, nosotros como que lo tomamos como uno. Conjunto. Sí. Ya. Por ejemplo, si yo tengo esto. Esto quiere decir que la multiplicación es menos dos por menos dos por menos dos. ¿Ya? Porque está entre paréntesis. ¿Ya? Cuando está entre paréntesis toma el signo. ¿Ya? Cuando está fuerita del paréntesis. Pongámosle sin paréntesis. Por ejemplo, menos dos elevado a tres. Esto es menos dos por dos por dos. ¿Ya? Cuando tiene paréntesis nos toma el signo. Y cuando no tiene paréntesis no nos toma el signo. ¿Ya? Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Qué significa la flechita que sale abajo en signos de una potencia de base negativa? La flechita hacia arriba. Es elevado. Elevado. Ya. Muchas gracias. Eso es lo mismo que A elevado a N. Jai. Muchas gracias. Dime. ¿Puedo explicar como rápido? ¿Puedo ver si es igual? ¿Otra forma de explicarlo? Dale, dale, dale. Mira. No sé cómo se puede escribir de acá en el PC. Sí, sí puede escribir de acá en el PC. Pero piensa que cuando uno tiene, por ejemplo. Uy, qué horrible mi letra por el PC aquí. Uno tiene esto. Y está elevado, no sé, al cuatro. Uno asume que, por ejemplo, hay un paréntesis. Podemos asumirlo como un paréntesis que está entre medio. Que no va el signo. Pero uno asume como el número. Es como que uno dice, nos dicen desde el primer instante que el número va solo. Pero si es que nos dicen que va el paréntesis, nosotros tenemos que incluir el paréntesis. ¿Por qué? Porque recién nos están diciendo que el valor del signo es el que se multiplica también dentro de este. No solo el número. Ahí es como un valor elevado, por así decirlo. Es como, tienen que pensarlo como que, ¿es el número inicial? Y si es que ya tiene el signo, o sea, el paréntesis como con el signo, significa que ahora tienen que agregarle el signo a cada parte de la potencia. Como para que se haga una idea. Porque al final, queda una potencia. La potencia no es nada más que como una nomenclatura que hace más fácil el hecho de que cada multiplicación, para no escribir, por ejemplo, si te ponen 4 elevado al 87, uno puede escribir 4 veces 87. Y en general, toda la hoja hay puros 4. Entonces, para que se haga mucho más fácil, para eso están las potencias. Eso. Muchas gracias, Fran. Muy claro. Muy clarito. Buena. Qué bueno que hayan entendido, chiques. Esa es la idea. Que estén aquí para aprender. Y sí. Menos 2 elevado a 4 sería como menos 1. Nos queda materia todavía, así que de ahí vienen los ejercicios. Sí, sí, queda una última parte nomás, así que no se preocupen. Dale, Fran, entonces. No, no sé cómo voy a borrar esto. Horrible. Ah, ya. Cuando n está elevado a 1 significa que se repite una vez, por lo tanto es igual a n. Y cuando está elevado a 0 es 1. Ya, por si no saben. Javi pregunta, ¿sería cómo borro lo que escribo por el PC? Yo te lo borro. Por fin. Te lo agradecería mucho. Creo que ahí está, ¿no? Sí. Ya, sí. Una chiqui, esta parte yo la voy a explicar. Yo, no la Javi. Que es papo múas. ¿Qué es papo múas? Las no cachan cuando, por ejemplo, no es para hacer como una observación como de personal y nada, pero es como cuando estas cuentas como súper chachas ponen así como, te ponen como un número súper corto, así como 9 por 3 y 9 por X dividido por 2, ¿cuál es la respuesta? Ahí dando respuesta. Y siempre en los comentarios, como que hay muchas respuestas posibles. Y como que toda la gente se pelea. O tal vez lo suena en el Mega, en el TVN, siempre están por ahí. Ya, ¿cuál es el problema ahí? ¿Cuál es el problema que la gente, como por qué hay tantas soluciones y en realidad debería haber solo una? Es que no saben el orden del papo múas que el orden de la realización de las operaciones cuando uno está viendo como un ejercicio. En este caso, uno siempre tiene que empezar por paréntesis, donde también entra el valor absoluto, que ya nos preguntaron eso en la otra clase. Y uno puede tomarlo por la parte que dice pa, va hacia el orden, pa de paréntesis. En segundo lugar va la o de potencias. En tercer lugar va multiplicaciones y divisiones. Y en el cuarto, adición y sustracción. Bueno, entonces cuando nosotros, por ejemplo, tenemos, no sé, Javi me dice si es bueno ir al siguiente ejercicio para mostrarlo. Sí, sí, no, no, dale, dale con uno que esté. Por ejemplo, este. Nos dicen que 4 por 3 menos 3, pero ¿cómo empezamos? ¿Uno puede empezar por el menos 3? No. ¿Por qué? Porque se encuentra en el último lugar de la cadena. Y antes hay una multiplicación. Entonces uno siempre tiene que empezar con lo primero que está en la cadena, o sea, la multiplicación. Y aquí sería 12 menos 3. Que es diferente, una respuesta totalmente diferente, a si fuese, por ejemplo, tomáramos primero la resta, que no sé, nos daría aquí 0, 4 por 0 es 0. Entonces aquí cae la importancia del papo como más, porque esa va a ser la diferencia de dar una respuesta correcta a una respuesta como incorrecta. Eso no sé si como que quedó bien explicado o no. Si tienen alguna pregunta igual me pueden decir. ¿El valor absoluto va primero aquí en los paréntesis o no? Jai, ayúdame en esto, la verdad. Ahí sí. Es que el valor absoluto es un tipo de paréntesis, pero que me arroja como otro. No sé si lo entienden. De alguna forma voy a escribir. Espérenme. ¿Sí voy a ahorrar? No, no voy a ahorrar. El valor absoluto de menos 3 es lo mismo que 3, ¿ya? Solo que ahí como que no... Otra como nomenclatura, por decirlo. Sí, es como otra notación. Sí, es como otra notación. Pero básicamente el valor absoluto es una especie de paréntesis, por lo tanto se hace de los primeros. ¿Ya? Dele a los chiquillos que tienen las manos levantadas. Una pregunta, por ejemplo, yo tengo 5 por 3 dividido 4. Ahí siguiendo la regla, primero sería lo que está primero, ¿no? Al estar en la misma... Sí, al estar en el mismo lugar, sí va en orden. Ya, muchas gracias. Eso es súper importante. Súper importante. Sí, también es súper importante. Una cosa, miren, a ver, el tema del valor absoluto es igual que en las fracciones. Hay un tipo de fracción que se eleva a una potencia que es a la menos 1 o a un número negativo y se transforma en fracción, como 2 elevado a menos 1, o sea, 2 elevado a menos 2 sería 1 partido en 2 elevado a 2, ¿ya? En este tema el valor absoluto parecería lo mismo, pero en forma inversa. No sé si se me entiende. No entendí mucho. A ver, voy a tratar de dibujarlo aquí. Mira, digamos que tengo 1 partido... No, perdón, Chucho. A ver, tengo 2 elevado a menos 3. Eso sería igual a 3 partido en 2, digamos, ¿no? No. No, puta, espera, estoy jugando, estoy jugando. ¿Sorto? Espera, estoy me dando algo nervioso. No, nunca estaba... Tranquila, relax, 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 relax. Espera, eh, digamos, 2, ya, 2 elevado a 1 a 2 sería... Ah, espera, no, calmado. 1 partido 2 elevado a 3. Sí. En ese caso no serían 2 partido 3, ¿o no? No, 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 pasa que el 1 va primero, porque como el negativo, el negativo se transforma en fracción, ¿cachai? 1 elevado a 2, eso elevado a 3. Ya, en el valor absoluto sería lo mismo, pero de forma inversa. O sea, aquí, el negativo lo pasamos como un número imaginario positivo. En cambio, en esta, el número negativo sería el 1, pero no, o sea, el 1 sería imaginario, que digamos, pero en forma positivo, no sé si me dejo entender. O sea, yo lo entiendo así. No sé si me entienden. Bueno, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, es que me perdí un poco, pero por ejemplo, hagamos, creo que hay un ejercicio de esto, ¿hay un ejercicio que tenga un papón mudas con un valor absoluto? Si no, se lo chantamos, no, no. Ya. Ahí, ahí. Ahí, está, ya, pero está ahí. Ah, ya, ya. De alguna forma, sí, es eso, paréntesis y valor absoluto, están como en la misma jerarquía porque el valor absoluto es un tipo de paréntesis, ¿ya? Es como si fuera una multiplicación, una división, están como en el mismo rango, es como ponerle a la línea, por ejemplo, ya, vamos a ponerla aquí arriba, a la, a donde sale la explicación, paréntesis y valor absoluto. Es lo mismo. Y cuando están en el mismo nivel, significa que van de izquierda a derecha siempre, o sea, sí, de izquierda a derecha siempre van en el orden. ¿Y las raíces? Es una potencia. Es una potencia. Después se va a explicar bien, pero en realidad una raíz es una potencia, pero como fracción de potencia. Después van a entender bien, pero es como la multiplicación con la división. Para entender la multiplicación, después se da la división, o la adición con la sustracción. Como explicaba la Javi, que en realidad era una suma que es, por tener otro signo, se convertía en un resto. Eso. Al final, ¿explicamos el ejercicio, Javi? Ya, démosle. ¿Sí? Oye, tú tenías más acá en ese sentido. Ya, voy, voy, voy. Ya, entonces. Lo primero que, primer paso. ¿Ah? ¿Alguien me habló? Javi, una pregunta. ¿Ya? ¿Cómo sería el orden cuando hay raíz? La raíz es una potencia. Ya, entonces va en el mismo nivel que la potencia. Ya, después lo vamos a ver cuando veamos raíces. Van a darse cuenta que la raíz es un tipo de potencia. ¿Ya? Entonces van en la misma jerarquía porque se considera como, se trabaja como potencia. Ya. Nos piden que lo hagamos después. Ya. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es partir con los ejercicios más simplecitos y ya después vamos a trabajar con éste. ¿Ya? Entonces el primero ya lo hicimos. Guchi. Hola. Hola. Es que tengo una duda con respecto a los papo moda. ¿Ya? Si tengo dos paréntesis, pero hay uno con multiplicación y otro con división, ¿cuál debería ser primero? De izquierda a derecha. ¿Que va con la multiplicación? O sea, depende, por ejemplo, depende. Si los, a ver, si están así, no sé, una cosa así, lo primero que tú resuelves es lo que está dentro del paréntesis. ¿Ya? Hasta, y lo reduces lo máximo que puedes hasta que te queden, no sé, en este caso sería, no sé, ya. Y después cuando ya tienes como operaciones de la misma jerarquía, lo haces hacia allá, de izquierda a derecha. ¿Ya? Entonces cuando tengamos esta cosita, o sea, cuando tengamos puras operaciones del mismo nivel de jerarquía, hacia de izquierda a derecha. Pues si te das cuenta, en este caso todavía tenemos distintas jerarquías en el ejercicio. Entonces tenemos que enfocarnos en lo que tenemos que hacer primero. ¿Ya? Sí, porque al final cuando uno hace un ejercicio, por ejemplo, a mano, por ejemplo, por lo menos yo, supongo que toda la gente lo hace así, como que uno va pasando como por partes, como la parte que es más fácil y después hasta que como que uno puede jerarquizarlo y haga como una sola resolución. Es como hacer lo mismo, y el orden que hay que hacerlo es como en el papo muas. Ya, voy a lanzar, ya, el ejercicio 2 dice 4 por, de nada, por menos 2 elevado a 2 más 1. Bueno, ya, así que, ahí tienen para cachar, bueno, ya lo dijeron por el chat, pero igual. Sorry, ¿era 4 por 2 elevado a 2? Era, es 4 por, sí, menos 2 elevado a 2, sin paréntesis, el menos 2. ¿Ya? Está como, ay, ¿cómo te lo explico? Ya me confundí, ya. Es 4 por paréntesis. Ya. Menos. Menos. 2. Ya. Elevado a 2. Y ahí cierro el paréntesis otra vez. Y ahí cerré ahí el paréntesis. Más 1. Gracias. De nada. ¿Saben quién ha sido tan horrible de dar una clase? No, guay. Yo morí primero, así como que iba a estar así como nerviosísima. Igual si no estoy, pero no tanto. Tranqui, tranqui, tranqui. Ya, ay, yo voy a votar, voy a votar por esto. Ajá. Ya, súper. Les voy a dar un minuto porque ya respondieron por el chat. O quieren que les dé más. Sí, con el tiempo no se va soltando, se los juro que sí. Yo he venido hasta la bestia de ir a tomar clase, así que. Ya. Tranqui, tranqui, tranqui. La idea es que lo trabajemos y ya después lo vamos a hacer. ¿Ya? No sé si se habrán equivocado, pero al estar entre paréntesis, el menos 2 elevado a 2, quedaría positivo eso, güey. Al estar entre paréntesis. 4 por 4 más 1. Ya, wait, wait, wait. Ya voy a finalizar la votación. Esperen, esperen, esperen. Vamos, chicas. Recuerden que está el menos 2 elevado a 2 en paréntesis. No es el menos 2 en paréntesis elevado a 2. Está el menos 2 elevado a 2, todo entre paréntesis. Sí, bien. Ya, pero no te enojes. Ya, pero no me grites. Ya, pero tranqui. Ya, finalizar votación. Ya, el 87% de ustedes tuvo la respuesta correcta. Ya. Entonces, Fran, ¿lo haces tú o lo hago yo? Hacelo tú, si tú eres del PC, entonces como que mi bolso está como regla. Ya. Sí, hicimos votación. Ay, ay, ¿qué hice? Se me chingó esto. Eso. Ya. Ahora, ahora vamos. 4 por, lo primero que hacemos es el paréntesis. Así que, menos 2 elevado a 2 es menos 4. ¿Por qué? Porque el paréntesis está aquí. De nada. No es acá. ¿Ya? Sí, sí. Tranqui. Entonces, es menos 4 porque acá, si bien la potencia está entre paréntesis, la potencia no está en este paréntesis. Ah, ya no sé si, ¿cómo se llama? No sé. No sé cómo montar el chat. Así que, ¿me perdonen? Y eso. Menos 4 más 1. Bueno, ahora, por papo mudas, tenemos que hacer primero la multiplicación, ¿no es cierto? Y después la suma o resta. Entonces, 4 por menos 4 es menos 16, más 1. Suma de distintos signos. Tenemos 16 menos 1 es 15, y 15 conserva el signo del mayor. Chinín. Disculpa, pero sigo sin entender por qué da menos 4. Ya. Esto es igual a menos 2 elevado a 2. O sea, usa uso de notación ahí. Ya. Menos 2 elevado a 2. Ya. Eso es lo que te quiere decir el paréntesis. Ya. Entonces, lo que te quiero decir esto es que el 2 solo eleva al 2. Ya. Entonces, sería menos 2 por 2, que sería menos 4. Ya. Ese paréntesis de ahí no me indica que se está elevando. Es distinto si hubiera sido así. Menos 2 elevado a 2. Eso ya sería distinto. Ya. Así que es la D de dedo. Gracias. De nada. Súper. Voy a borrar esta cosita que está acá. Ya, de pano. El otro. Vamos con el otro. Ya. Dale, Fran. Lo hago yo o lo haces tú. Sí, se me había bugeado. Perdón. Ya. Lo voy a hacer yo. Ya, de pano. Aquí tenemos un paréntesis. Primero vamos a empezar con el paréntesis. O sea, vamos a pasar esto. Vamos a pasarle igual. Y allí, en este paréntesis, tenemos dos cosas que hacer. O sea, dos operaciones que hacer. Hay una resta y después hay una multiplicación. Por lo cual, bajo el papo muas, primero iría la multiplicación. Entonces, primero iría esto de acá. Por lo cual sería 4 por 2, 8. Y como hay un signo negativo, y es negativo por positivo, te seguiría dando negativo. Y hay otro 8 ahí. Por lo cual, Javi, voy bien. Dime que sí. Estaba respondiendo el chat. 8 es 8 menos 8. Sí, está bien. Ya, vale. Llegó bien. Entonces, se sigue manteniendo esto. Y 8 menos 8 te va a dar 0. Entonces, 5 por 0 es 0. Y 5 menos 0, como es el neutro aditivo, queda como 5. Y por eso queda como la respuesta es. Eso. Súper. Se me olvidó hacer la votación, pero ahora... No entendí. No entendí por qué queda 0. O sea, el 5. ¿Por qué se multiplica el 5 por el 0? Cuando nosotros tenemos aquí, por ejemplo, dentro de un paréntesis, y un número, no hay nada aquí, por ejemplo, aquí no se encuentra nada, uno asume que tiene una multiplicación. Uno dice ya que hay una multiplicación. Pero es como implícito. Entonces, uno asume usualmente que tiene una multiplicación ahí. Javi o Fran. ¿Podría haber el 5 menos 5, haberlo hecho primero, antes de multiplicarlo por el 0? Porque tienes que seguir la regla siempre. Primero van los paréntesis, y dentro del paréntesis es como si fuera otro mundo. Entonces, dentro de ese pequeño mundo que tenemos que resolver primero, nos da que aquí, por ejemplo, primero va la multiplicación, que sería esto. Y sería 4 por 2 es 8. Se mantiene el 5, como es negativo por positivo, queda negativo. Y se le resta el que ya tiene, como es la adición, que va al último. 8 menos 8 me da 0. Y como aquí hay una multiplicación implícita, es 5 por 0, lo cual me vuelve a dar 0. Y como 0 es el neutro aditivo, queda en 5 igualmente. Ay, no puedo leer esto. ¿Me puede decir qué hizo? Que no entienden por qué el 5 por, o sea, a ver, ¿por qué antes del paréntesis hay una multiplicación? ¿Por qué primero se debe multiplicar? Bueno, ahí ya entendieron algunos, 5 menos 5 por 0, es entre el número y el paréntesis hay una división. No todos entienden, déjame, sí, eso. Perdón, leía. Ya. Cabres, cabres, epa, 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 yo voy a detenerlo. En la agencia. Voy a detenerlo un poquito porque nosotros somos las mediadoras de esto. Así que entendemos que aquí hay distintos niveles de educación. Sabemos que no todos saben las cosas que estamos pasando, así que les pedimos respeto para que todos podamos aprender, ¿ya? Así que tampoco la idea es bardear, ¿ya? Simplemente bájenle, bájenle todes, ¿ya? Así que porfis, ¿ya? ¿Ya? Porfis, calma. Hola. Hola. ¿Oli? Tengo una duda. Dime. No podría ser, no podría ser el resultado menos 5, como que estoy muy perdida en esa parte. ¿Por qué sería menos 5, Ché, o no? Tú dime. Yo te voy a explicar por qué, porque entiendo en qué parte no, no como, o sea, no, está como tu error. ¿Cachai? Dime. Como en qué parte como que ya ahí empieza a tornarse rara la cosa. 5 por 0, o menos 5 por 0, daría 0, ¿no? No entendí tu pregunta, Javi. Javi, ¿qué puedes decir al respecto? Ya. Menos 5 por 0, sí, efectivamente es 0, ¿no es cierto? Entonces, aquí da lo mismo si hay un más o un menos. Ya, aquí hay un más o un menos. 5 menos, o 5 más, 0, ¿ya? Da exactamente lo mismo. ¿Qué va a pasar? El 0, nosotros lo trabajamos como neutro aditivo, es decir, dijimos que no le hacía nada al número, ya sea con la resta o con la suma. ¿Ahí sí? Sí, gracias. Yo tengo una pregunta. Dime. O sea, en este caso no influye, pero con otro número no podría quedar así como inconcluso, por decirlo así, el signo. Porque en este caso es 0 y no influye. Efectivamente, sí, en este caso es 0. Por eso es, da lo mismo que sea menos o más, ¿ya? Entonces como que da lo mismo, porque en verdad el 0 no es ni positivo ni negativo. Sí. Javi. Dime. Es que creo que ya sé que se están confundiendo, porque algo también hace tiempo me confundió. ¿Qué pasó? Es que yo creo que como el 8 menos 8 les queda en 0, yo creo que el 0 lo eliminan y chao, chao, y hacen el 5 menos 5 y por eso todo... Ah, ya. Ah, ya sí, sí, tiene sentido. No, el 0 no desaparece. ¿Y por qué no desaparece? Porque está entre paréntesis. Podrían ponerle el puntito de la paréntesis. Ahí, que faltó ahí el puntito. Ahí lo puse yo, perdóname. Hay un puntito ahí de multiplicación. Sí. Pero si no tuviera paréntesis, ¿no desaparecería o sí? Sigue desapareciendo. O sea, no, o sea, no, o sea, perdón, no desaparece, sino que se sigue multiplicando con el 5. Sí, miren, cuando hay un... Recuerden que el neutro aditivo, cuando es adición o sustracción, es el 0. Pero en las multiplicaciones es el 1. Por lo cual, en este caso, el 0 no sería el neutro multiplicativo. Y sí daría una respuesta diferente a la neutral. O sea, a la que ya tienen. Importante. Afuera de un paréntesis, o sea, cuando yo tengo, no sé, 5 paréntesis 2 más 3, esto es 5 por paréntesis 5, ¿ya? Normalmente ese por se omite, ¿ya? Se omite. Pero sigue siendo una multiplicación. Entonces, en este caso, sería 25. Se hace la multiplicación efectiva. Entonces, si yo tuviera 5 por 2 menos 2, esto es 5 por 0. Da lo mismo el paréntesis o el paréntesis, ¿ya? O sea, bueno, es importante el paréntesis porque de repente nos pueden aparecer signos raros por ahí, ¿ya? Pero en este caso, la multiplicación de 5 por 0, efectivamente es 0, ¿ya? Así es. Eso, ¿puedo decir? ¿Abi? Dime. Es que, en realidad, en el ejemplo que diste tú, es importante el paréntesis para que dé otro resultado porque si no hubiera estado el paréntesis, sería 5 por 2 menos 2. Ah, no, me refiero al paréntesis final. Menos 2 de 8. Ah, ok. Me refiero al paréntesis final. Ya, cuando ya tenemos, por ejemplo, el paréntesis resuelto, no es que no pongan el paréntesis, yo siempre he llamado a poner paréntesis, sino que lo que voy es que da lo mismo que el 0 esté o no en paréntesis, sino que esto siempre va a ser cerito porque se está multiplicando, ¿ya? Eso es como que quería decir, no que no pusieran paréntesis, los paréntesis son súper importantes, así que sí me pongan los, por favor. Sí, es la clave para el éxito. Sí. Ahora pasamos a la siguiente, ¿no es cierto? Si no hay más jugos. Y aparte, quizás, ya, no hay tonto, no hay nada tonto. Menos 5 por 0 da 0. Ya, ahí es súper importante que saber que el 0 no es ni positivo ni negativo. Es una cosita que absorbe, ¿ya? Ya, absorbe los números. Entonces, todo multiplicado por 0 da 0, ¿no es cierto? Ya. Bueno, ya vamos a abrir la votación para, bueno, antes de, vamos a leer el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice, menos 18 más 6 dividido en 3 menos 12 dividido en menos 2 es igual a... Entonces, voy a relanzar la votación. Continuar. Continuar. Ya. Debe. Si alguien tiene dudas con el ejercicio, o sea, como del enunciado, me avisan. Ya, ahí está la votación para que voten. Así. Todo esto le ha añadido. Y entonces, la votación para que voten en menos 2 es igual a dicho, Chicos, por fin no ponen la respuesta en el chat si hay paus o sea, votaciones ya, les quedan 40 segundos para responder dado que son 2 minutos la respuesta tranqui si no les da es porque algo pasó por ahí disculpen mucho sueño disculpa es que hice el ejercicio 3 veces y 3 veces me dio menos 22 porque me da menos 22 no entiendo a mí también me da lo mismo y también veo a mí igual me dio ya, tranqui ahí lo vamos a resolver me dio menos 22 me he enredado mucho con los signos gracias ya, super entonces pasaron los 2 minutos y les digo que el 85% de ustedes creo que tienen la respuesta correcta y el otro se ¿cómo se llama? ese paso ya entonces aquí ¿qué tenemos que hacer primero? díganme ustedes por favor la división la división 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 eso perfecto entonces primero hacemos las divisiones hacemos esto primero y esto también entonces esto de acá los paréntesis no hay paréntesis en este ejercicio así que no lo hacemos tampoco hay potencia así que no lo hacemos hacemos las multiplicaciones y las divisiones 6 dividido en 3 es 2 y menos 12 por o sea dividido en menos 2 es menos 6 más 6 menos 12 menos 12 menos 2 ¿ya? y si también pueden poner ejercicio o sea como paréntesis en las divisiones como para hacer un ejercicio un poquito más ordenado efectivamente ¿ya? si podemos cerrarlo en paréntesis así resolver los paréntesis primero ¿ya? entonces en este caso si me daría menos menos 6 que sería más 6 igual y aquí una pregunta como hasta cuándo será la clase o sea no tengo apuros si sigue bacán pero ¿en qué hora es? para tener una noción son las casi las 10 y media 5 minutos yo creo que hagamos este ejercicio y otro más y les subo la pauta mañana para los que se iban de tarea les tinta perfecto ok les tinta les tinta te tinta Fran o tú sí yo no tengo ningún drama ya ya porque yo estoy cansadita me perdona ya entonces menos 18 más 2 epa cuidado con rayarme la pizarra ya les dije ya menos 18 más 2 es menos uy ¿qué pasó? fui yo es que pensé que podía hacer como que retrocederlo y que se iba a borrar perdón soy nueva tranqui tranqui menos 18 más 2 es menos 16 más 6 es menos 10 efectivamente era esto ah porque yo me confundí con el 6 cuando dije menos 6 de hecho fue porque yo puse el 12 pero no conté el menos que tenía adelante entonces yo dividí el 12 por el menos 2 y a mí me había dado 10 no menos 10 pero porque siempre me confundo con los signos por lo menos cuando no están dentro de un paréntesis siempre entonces yo creo que ahí dale dale es como importante tal vez a ver cómo explicarlo de una manera que sea simple porque si no lo van a robar un poquito aquí por ejemplo en el menos 12 dividido en menos 2 aquí nosotros tenemos que tomarlo como con el signo siempre entonces uno siempre tiene que tomarlo como parte de la idea por así decirlo y eso creo que igual es súper buena como apoyo si necesitan como colocarles coloría la suma de las restas para como irse viendo también es muy buena a mí también me pasaba mucho al inicio y lo otro que me gustaría decir es lo siguiente ¿cómo se llama? ¿por qué hay un más entre el 2 y el 6? ah porque esto es menos 18 esto de acá me da más 2 y esto de acá me da más 6 ahora lo que yo les quiero decir y les quiero contar es que como yo ya les dije la resta también es parte de una cierta suma ¿no es cierto? como que una suma rara por ahí y la suma es conmutativa por eso el orden en el que ustedes sumen no debería afectar su resultado es distinto con la multiplicación y las divisiones ¿ya? la suma es conmutativa ¿ya? es decir esto es lo mismo que 2 más 6 menos 18 o que 2 menos 18 más 6 o que 6 menos 18 más 2 ¿ya? hay muchas formas de hacerlo no afecta en este caso en este caso no más en las sumas la suma es conmutativa entonces por eso de repente ustedes dicen ah ya pero yo sumé los positivos y después lo suma al menos 18 ya bacán súper bacán eso se puede hacer así que no hay problema ¿por qué esto me da positivo? por regla de signos menos 12 dividido menos 2 esto es más 6 ese más entre el 2 y sí es por ello por regla de signos ya ya vamos con el último y los demás quedan de tarea dime yo me había confundido porque la yo pensé que se conservaba el signo del mayor eso es solamente para subir regla ah ya gracias solo para subir regla es importante comprender como o tenerlo como posit por así decirlo la primera diapositiva es la que decía adición y multiplicación porque son diferentes cosas entonces no es lo mismo hay que tener muy claras las diferencias súper ya vamos con este la verdad es que me gustaría hacer el devalor absoluto para terminar ¿podríamos hacerlo? y ese que al 5 lo puse de tarea jejeje y hagamos el 8 que el 8 está más feito ¿no es cierto? para que no se lleven un ejercito tan feo para la casa ¿ya? entonces wow aquí tenemos muchas cosas ¿no es cierto? tenemos paréntesis tenemos potencia la encuesta la encuesta perdón la encuesta la encuesta la encuesta ya verdad 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 gracias 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 dale es valor absoluto de menos 3 elevado a 3 más 5 menos menos 4 elevado a 2 ay que veloces wow oye ya estará en todo el 100% igual creo que ya va a funcionar hasta la clase aprendieron estoy muy feliz por este de larga si qué lindo que les vaya bonito ahí esa potencia de 2 está elevando todo el paréntesis en sí ¿no es cierto? sí muchas gracias cabe destacar que estoy muy nerviosa y por eso hablo medio rápido cuando estoy nerviosa así que no hablo tan así usualmente es normal a todos nos pasa ya les queda un minutito y vamos con el ejercicio la primera clase vieron valor absoluto ¿no? ¿sí? ah ya sí ya super les quedan 20 segunditos ay que tengo sueño le gusta hardcore y ya o sea lo chiquito dice en el chat si es que se puede hacer como los paréntesis para ordenarlo como dijiste todo que se puede ordenar mejor no sé si es que te clinko ¿no? ¿cómo ordenarlo mejor? voy a cerrar la votación no es cierto no es cierto que cuando uno uno puede como poner paréntesis a las multiplicaciones como para ordenarse en el sentido mentalmente a las divisiones y a las multiplicaciones sí también a eso voy a lo chiquito voy a hacer como algo así sí sí se podría ya vamos lentito vamos lentito paso a paso así que vamos ya tranquilos cuidado con el chat recuerden solo para dudas ya primero tenemos que hacer los valores absolutos y los paréntesis ¿no es cierto? es nuestra primera 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 opción ¿ya? entonces ¿qué nos va a quedar aquí? ese menos 3 se transforma en un 3 positivo por el valor absoluto ¿no es cierto? y ese 3 está elevado a 3 luego esto esto de aquí es 5 menos menos 4 recuerden que este elevado a 2 está elevando todo el paréntesis ¿ya? está elevando todo el paréntesis por lo tanto lo primero que yo hago es el paréntesis ¿no es cierto? 5 menos menos 4 por regla de signos me da 5 más 4 así que esto sería 9 9 y esto lo eleva a 2 ahora 3 elevado a 3 es 27 y 9 elevado a 2 es 81 todo esto es 9 no miento 8 108 ¿no? sí dígame ¿qué pasa? ¿por qué no hay una multiplicación donde dice 5 menos paréntesis menos 4 ya ahí yo sabía que iban a preguntar ahora aquí podríamos decir que hay un menos 1 ¿ya? un menos 1 multiplicando esta cosa ¿no es cierto? entonces menos 1 por menos 4 es más 4 que es lo mismo que multiplicar los signos yo tengo una duda dime porque queda 5 más 4 y todo eso elevado a 2 dentro de un paréntesis ¿no sería resolverlo como cuadrado de binomio? o sea no hay que verlo puedes hacerlo pero la verdad es que es innecesario ¿por qué razón? porque los cuadrados de binomio normalmente hacen ¿cómo se llama? ¿con letras? con letras sí, con letras con letras números con número y letras pero con números números la verdad es que es mejor resolver lo que sale adentro del paréntesis y después elevarlo y hacer la potencia normal ¿ya? ya entonces si no hay letras mejor lo hago todo lo del paréntesis y luego la potencia de lo que me dé sí vale entonces ya disculpa ¿ah? dime ¿puedo contar algo? sí, dale el paréntesis que está dentro del paréntesis es como es como para separar de la resta que está dentro ¿verdad? lo que pasa es que los paréntesis normalmente se ponen para los números negativos como que todo número negativo normalmente va a llevar un paréntesis como para que no se mezclen mucho los signos ¿ya? para que es como exceso de notación poner menos menos cuatro sin un paréntesis ¿ya? por eso es como para separar de la resta sí entonces no se hace nada más que multiplicar un uno así es ah ya muchas gracias recuerda que sería menos uno por menos cuatro ¿ya? sí, eso eso súper de pana y el el menos tres se volvió positivo porque está en valor absoluto ese valor absoluto me transforma las cosas a positivas me quedaría tres elevado a tres más nueve elevado a dos ¿ya? entonces es ¿se me lo hace a valor absoluto que esté entre las rayitas? ¿o no? sí todo lo que esté dentro de las rayitas por ejemplo si tuvieras menos uno menos dos eso cuenta como paréntesis entonces primero resuelves lo que está dentro del paréntesis eso te da menos tres y luego resuelves el valor absoluto ¿ya? el valor absoluto funciona como paréntesis solo que tiene como esta condición que me transforma todo lo de adentro a positivo ¿sipi? yo tengo una duda dime de que por ejemplo no se podría hacer que el dos multiplique primero el cinco y al cuatro eso no se podría ¿verdad? es que el dos no está multiplicando está elevando entonces eleva al resultado al paréntesis sí ah ya súper recuerden que va por signos o sea va por papumua paréntesis después potencia recuerden siempre papumua las papumua son las primeras que todo ya de pana otro ejercicio ¿quién en otro ejercicio? ¿cuándo es? ¿qué hora es? ¿no hay una clase después de esta? 10.38 o sea yo creo que si quieren los que se puedan quedarse al final ¿pero no hay clase después de esta? no, no ¿cómo la última clase? ah por lo general me retan por quedarme jugando así que no me pueden retar por quedarme en pruebas así que mejor me retan por quedarme estudiando ¿cómo? ya hagamos otro elígelo tú Frank ya uno difícil uno más complicado miren eso es de Enre para que se están fáciles los de Enre no hay ninguno bueno como si yo soy el bebé de Buesa mira este está rígido se ve rígido sí se ve rígido y a verle la encuesta porfa sí voy 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 solo quiero es que ¿cómo se llama? no quería ¿puedo tirar yo las preguntas de acá? dale ¿cómo las tiro? en votaciones ¿relaunch? ¿hay uno? sí ahí está qué magia es esto nerviosa proud de mi misma esa iba atendiendo siempre siempre si es que se nos olvidamos por favor digan que tenemos que hacerlo los pols please es mucho más que me acaba de fundir el cerebro tranqui tranqui estamos aquí para ver yo encuentro yo encuentro que al final cuando uno ve la materia en el colegio no es que uno no se sepa la materia es que uno se la olvida porque al final la materia es como que uno la tiene que ir refrescando al final con el tiempo se va haciendo como mental chavito a quienes se estén yendo sí váyanse no importa y no no me pudieran ir tengo que hacer un trabajo así que no se preocupen maldita sea estoy chiquita sí estoy chiquita necesito más tiempo para dormir sí maldita sea me levanto a las 5 a estudiar oye sabés que el andrasete muy temprano es muy productivo y yo siento que es la mejor en la pasión que también me levanto temprano solo pasé igual a las 5 de la mañana estoy despierta y eso hay un estudio que dice que entre las 5 y las 6 de la mañana el CD está funcionando de mejor forma por tanto todo lo que uno aprende se queda más pegado y además como que no hay nadie conectado entonces como que no puede hablarle a nadie como que no tiene nada más que hacer que estudiar volverte a acostar pero sabés que si te volví a acostar no te voy a levantar después para las clases entonces como que no puedes que esto es mío porque si no va a ser así largo se lo juro presión mental chicos ya vamos uy han botado poquitos que dijeron que le dirá muerte el tiempo ya vamos a darle que recuerden que la prueba son 2 minutos así que solo porque estamos partiendo le voy a dar 3 ya que amorosa que buena pregunta Javi que amorosa que amorosa hoy día normalmente a veces le doy un minuto y medio así que hay que ser igual está largo como que cuando los puse fue como ya voy a poner el más largo para que vaya al final ya de pana ya les queda poquis dale para hacerlo ya 8 segundos 68 69 van siguiendo la respuesta así que parece que era el tiempo necesario puede ser puede ser gente es como dice Luis era mucha risa eso me viene perdón como dice Lolo vamos a keep posting así que si me van a me de keep posting hagan ustedes oye ya estamos casi 4 minutos y siguen subiendo la respuesta ya vamos a terminarla ya perdónamente Javi casi pasa piola casi pasa piola todo por este niño miren ahí tienen a su ¿cómo se llama? a su defensora maldita sea yo soy la mala aquí sí la verdad es que sí lo odio ya ¿pero lo hacías tú o lo hago yo? ya lo hago yo pero revísame lo que hicieron me pongo nerviosa sí voy 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 ya primero que uno tiene que hacer por papá mudas paréntesis es decir igual cuando por ejemplo en este caso hay dos paréntesis como dentro de uno siempre se hace el que va adentro como desde el más adentro de uno entonces en este caso sería primero este aquí iría aquí iría todo el resto ahí sí veo pero no ya menos elevado a la dos más tres perdónen mi letra elevado a la dos menos cuatro por o sea más dos y aquí queda menos dos menos tres se suman los números y como es menos más menos se mantiene o sea se mantiene el signo y que haría menos seis menos cinco ¿me perdonas? te perdono te perdono ya en este caso aquí hay una multiplicación implícita recuerdenlo por lo cual daría dos positivo por menos cinco por lo cual que haría dos por cinco me da diez y como es más con menos me da menos que haría menos diez más uno aquí se restan los números y se mantiene el del número más grande entonces haría menos nueve y aquí ya bueno voy a seguir copiando esto porque si no se va a perder después la gente dos más tres elevado a la dos y aquí esto voy a poner después voy a seguir poniéndolo en paréntesis hay una multiplicación por menos cuatro entonces como son se multiplican los números que sería treinta y seis si no me equivoco soy superieta con las multiplicaciones y el signo como es negativo con negativo son signos iguales y queda positivo ya aquí también tendríamos que haber hecho el papu moa antes pero uno puede hacer por orden puede ir respondiéndolo pero siempre es importante hacer los paréntesis antes de hacer como con todo el resto aquí en el paréntesis dentro está el dos elevado a la dos que sería cuatro y cuatro más tres me da siete este siete sale que está elevado a la dos más el treinta y seis por lo cual sería siete por siete si no me equivoco es cuarenta y nueve siempre me equivoco con esa multiplicación así que supongo que sí ya soy segurita de las multiplicaciones lo juro anda me hice toda la otra materia de las multiplicaciones soy tañeta y aquí cuarenta y nueve más treinta y seis me da cincuenta cincuenta y cinco ochenta y cinco por lo cual sería la letra D D D D D D ya voy a leer el chat ahora disculpa una pregunta ¿saben que el signo negativo habla tú ¿quién anda? ya es un contacto y preguntas tú es rapidito ese menos cuatro o sea el signo negativo ¿por qué pasa positivo? no entiendo ¿cuál menos cuatro? el menos cuatro que se multiplica ¿o no? o sea está el signo negativo y al lado está el cuatro y después voy abajo está positivo y al lado treinta y seis porque mira aquí significa menos cuatro recuerda que aquí había un paréntesis aquí hay una multiplicación implícita ¿no es cierto? entonces significa que aquí ya resolví el paréntesis me da esto que sería menos nueve y uno sigue entonces me da menos cuatro por menos nueve se mantiene o sea se multiplican los números que sería cuatro por nueve que me da treinta y seis y luego como son signos iguales se pasa positivo el signo ¿se entendió ahí? o explique mal sí 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 gracias ya bueno bacán la otra niña que tenía duda ah no es que ya entendí gracias ya tranqui ¿alguna otra duda? duden duden ahora el micrófono donde dice dos elevados más ah claro ya eso no sé cómo sí cómo sumar los exponentes aquí lo que pasa es que aquí o sea me refiero aquí uno no puede sumar los exponentes ¿por qué? porque aquí hay un paréntesis dentro si es que esto fuera solo onda si estuviera no sé el siete solo aquí en este caso sí se puede elevar pero uno no puede como dentro del mismo paréntesis como con la otra porque al final aquí hay algo que es diferente entonces uno siempre tiene que tener como la misma base o o sea no sé cómo lo explico bien tiene que tener como lo mismo para poder recién pasarlo a la parte de arriba si no tendría uno que hacer como ya algo más elevado ¿no es cierto Javi? me expliqué bien es que siento que no quiero explicar sí pero la única diferencia acá es que las potencias no tienen propiedades en la suma cuando hay una suma de por medio no hay propiedades de potencias ya eso es súper importante está definida la multiplicación está definida la división la potencia de una potencia pero la potencia de una suma no está definida para que ustedes sepan el 1 ¿de dónde salió? ahí están el 1 menos 10 aquí ya aquí está el menos 2 con el menos 3 que me da menos 5 ¿todo bien hasta ahí? supongo que sí si no me dicen y esto hay una multiplicación implícita así que el más 2 por el menos 5 que me da menos 10 ¿ya? porque hay una multiplicación más 2 por menos 5 me da 10 y como son diferentes signos es el signo negativo y hay un signo aquí y aquí hay un 1 adelante entonces ¿qué haría? como ya se cambió el signo del más y ahora quedó en menos por el negativo que estaba ahí queda 1 menos 10 y ahí está el menos 9 porque se restan y se mantiene el número del más grande ¿pero por qué el ¿cómo se llama? el ay el 1 queda aparte de la multiplicación porque primero habla mira porque primero vamos a hacer papu moda mira vamos a hacer papu moda está dentro de las propias paréntesis primero hablo paréntesis y aquí hay un paréntesis chirito así que se hace el paréntesis primero como lo dice ahí después van potencias aquí no hay potencias dentro del paréntesis por lo cual pasamos a multiplicaciones y aquí hay una multiplicación que estaba implícita y como ya no nombré aquí hay una multiplicación y después va la adición que va al final por eso primero se resolvió la multiplicación y después quedó como el 1 solito porque era lo último que había que hacer ¿se entendió bien? oh sí yo había sumado el 2 más 1 nada que ver igual hice lo mismo no tienen que recordar papu moda papu moda yo creo que si es que le está costando mucho yo como consejo lo quería sería como buscar mi ejercicio como súper difícil o sea tampoco tan difícil pero medianamente difícil y como escribir literalmente así como paréntesis aquí hay una multiplicación y ahí uno va como al tiro viendo cuál es la estructura porque uno la tiene escrita uno la tiene como con simbología uno se pintarlos de cierto color las que son multiplicaciones las que son divisiones o sea las que son potencias las que son paréntesis también serviría mucho oye pero yo quería contar algo yo lo sumé igual el 1 más 2 y después multipliqué por el 5 y también me dio 85 y ahí que como súper confundía igual por el hecho ¿Puedes decir al respecto? es que lo hice de nuevo y me dio lo mismo entonces no sé si en este caso solamente como que no la cagué entre comillas pero que confundía que puede haber sido en el caso yo creo sí puede haber sido en otro momento no nos da nos da porque da 3 y 3 por 5 es 15 sí de hecho de hecho sería menos 15 es que yo lo hice así porque me comí la multiplicación entonces no dio da 102 creo o algo así la primera vez también lo hice así lo sumé y no me dio ¿eh? eso después lo volví a hacer lo hice como 3 veces y la primera vez me había dado 109 a mí también me pasaba así que tranquilo de verdad relajése y yo empecé a estudiar antes entonces por eso cuando yo empecé a estudiar para la PTU de verdad como aquí estaba así voy a sacar como 100 puntos pero era porque no practicaba así que relájense presten atención a las clases y te voy a ir bien en serio yo confío en la Javi confío en la más tutora en serio así que eso yo confío en todo eso así que ¿hay alguna otra duda? eso no todo súper claro ya de pana como que ahí me solté más como que ya no me puse tan nerviosa para explicar un ejercicio bueno bueno ahí de a poquito vamos soltando ahí el cuerpecito ya ojalá maldita sea puro uno mentira pero gracias paz Hugo Hugo es que el chat me va muy layado y como que no veo el chat pero yo creo que va a ir horrible dice que está muy bacana la clase que estamos quedó todo súper claro que somos demasiado secas y que nos vayamos a descansar hay cosas que hacer les amo a todos les amo a todos chao bueno gente chao muchas gracias 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 por la clase chao gracias hasta la próxima chao profe que estás bien son mis pies chao son secas gracias chao es una buena pregunta ustedes que clase van a hacer la del jueves o la del viernes mira yo a mi me toca Lucía lunes en la primera clase los días martes en la última clase de la hora y los días viernes en la primera clase la Javi tiene otro horario si yo solo doy esta clase ahora va así que la U me colapsa un poquísimo entonces ya espérate de nuevo me siento brinqué así que no debo tomar clases con ella no es que la va a ver los horarios porque a ver si me topaban con el otro prego ah pero los horarios están en el grupo si están en el grupo tranqui en la descripción ya ahí los voy a ver entonces ya super gracias se pasaron puedo hacer una pregunta que no tiene que ver con matemática pregunte dube es que es que no entendí porque es que no sé cómo explicarlo pero desde o sea este es mi primer año en el prego y desde la clase de ayer comenzaron a decir que había una profe que ladraba como perro pero ¿cómo sabían de que ladrabas como perro? el acto mítico si el acto mítico es este prego te lo juro pero ¿cómo sabían que ladrabas como perro por tiktok o qué onda? porque hicieron una presentación de los tutores y en mi historia tenía que poner un dato freak y mi dato freak es que puedo ladrar como perro entonces lo usé hasta en el Instagram hazlo de nuevo por favor es que de verdad quedé como en shock fue como como el perro el que hace oh wow wow Sandy agua por favor Sandy agua agua no yo no puedo decirlo pero aguá agua es que es muy raro dejo de estar por la cámara porque si no me siento como me siento cohibida me salió me encanta me encanta infectante autodescubriendo ahora sé porque todos decían ay ¿dónde está la profe laquiladra? y ella la es que no estuve en la clase ayer no sé estaban ayer desde matemática preguntando por la profe laquiladraba me siento me he metido yo me he metido a todas las clases desde la primera de ayer y decía no ¿dónde está la profe laquiladra? y todo en matemática en biología y era como ¿qué profe laquiladra? yo estaba como ¿qué onda? voy a tener que hacer un video subiéndole a la página y se daba así yo pensé que erais famosas en TikTok o algo y por eso cachaban y yo ahí buscándote así como ¿quién es? pero eso ahora ya entendí gracias de nada solución hecha y creo que los demás están como durmiendo hola yo tengo una creo que hay un favor la verdad pídalo pueden poner ejercicio 1 es que no lo noté estaba distraída por favor sí igual se va a subir el PPT así que no está subido creo pero se va a subir me gusta notarlo ahora es que fue muy tarde después se me olvida ay no puedo dejar de ir me perdona hola una consulta consulte van a subir la clase grabada al tiro o no o sea no sé si al tiro al tiro hasta la próxima